Mira ya, levántate, te queda un intento más para superarme Salud, ¿qué tal? Estamos bienvenidos a nuestro blog, bienvenidos a este fantástico día, mirad Oh, hace un día fantástico Estamos en otoño, las hojas se caen y eso me encanta porque es una pasada ¿A que sí, Alma? Pues nada, chicos, me voy a ir al peluquero porque tengo que cortarme el pelo porque ya lo empiezo a tener largo Y aparte tengo que enviar todas estas, sal de un light, oh, fantástico, para que podáis disfrutar Porque vamos, vamos súper rápidos para enviarla para que os lleguen lo antes posible, ¿a que sí? Y Alma, que la llevamos el jueves, eh, llevamos el jueves al peluquero para que esté bien guapa, ¿a que sí? Siempre vengo a una peluquería, a una barbería de aquí de un barrio, de terraza, porque es que me encanta como me lo hace el chico y se lo curro un montón ¡Wow! No se si habrá visto bien, pero he hecho como un 360 con la cámara normal Pues ahora vamos a correos a enviar las cosas que le llevas aquí a la Mirella ¡Oh, my God! Todas las sunny lights Pero primero vamos a una tienda a buscar un montón de globos porque vamos a hacer un reto hoy Algo, 50 Puestos Estos eran muy grandes Paquete, dos paquetes Paquete para cada uno Los vamos a poner aquí, eh, Mirella Un globo aquí, otro globo aquí, otro globo aquí Otro globo aquí Y tienes que petarlos ¿Quién los pete antes va a ganar? Ah, ganaré yo Mira el Mickey Hola, chicos, soy Mickey Mouse Hola, Mirella, ¿cómo estás? Yo también lo conozco Hola, Mickey, ¿qué tal estamos? Hola, Luis, ¿qué tal estamos? Veo tus vlogs todos los días ¿Ves? El chico es listo ¿Y qué, te gusta o no? Sí, me encantan Sobre todo las bromas que haces en los vlogs Oh, my God Quiero ir a conocer a la Claudieta Porque la Claudia es muy fan tuya ¿Es verdad? Yo veo muchas veces a la Claudia que me llama por mi nombre Aunque sí, ¿de verdad? Bueno, Mickey Ah, no, es vivo, de verdad Bueno, Mickey, nos vamos, eh Adiós, chicos, que os lo paséis muy bien Y ahora hemos los vlogos Ahora nos falta el precinto Precinto, eh Ojo Se han llevado la pulsera Ya no está la pulsera Oye, pero queremos vídeo, no hay vídeo ¿Ponemos otra? ¿Ponemos otra? Venga, vamos a poner otra al mismo sitio Vamos a ver Azul, ahora azul A ver Oh, my God Es que es difícil ¿Qué se ha quedado? Ahí arriba ¿Se ve o no? Ah Se ha quedado justo encima En el muro de arriba Ah, mírala, mírala Desde aquí se ve En el palo de la M Ah, es verdad Me sale de acá ¿Dónde? Ya está Miradla, miradla O sea, que esta en esta, eh Lo que pasa Simple que está en esta Pero si tiráis para atrás Se ve, eh Oh, my God Ah Ahí la tenéis Queremos vídeo Queremos vídeo Si no me enviáis vídeo Joder, parezco un guarro Si no me enviáis vídeo Enviadme vídeo, por favor Que a mí me gusta verlo Si no me enviáis vídeo No voy a poner más Porque es que si no es un rollo ¿O no? Es verdad Es un rollo Queremos vídeo La gente dirá Este está loco Loco de remate Ay, el precinto El precinto Venimos a buscar precinto Buen hombre Al final Todo, todo En los chinos Todo está al final ¿Pueden hacer los pasillos Más estrechos aquí? Oh Que veníamos a criticar Porque has puesto La misma decoración Que el año pasado Esa chaqueta Tan fashion ¿Cómo te has gastado Los calés Marina ¿Qué? Eso porque te tiene explotada Es verdad No, si la deje Hay la misma decoración Que el año pasado Arreglos ahora Estoy haciendo publicidad Por toda la face Sin que me paguen duro Aquí os van a arreglar La ropa Bueno, a veces Un poco más alta Un poco más abajo Pero nunca cierta Chapo 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 ¡Oh, qué calentito Se está aquí! ¡Ay, el jengibre! ¡Qué miedo al fondo! ¡Ay, qué guapo, ¿no? ¿Qué, nena? ¡Qué fain, no! Pero le falta una pata Claro Ya lo sé Sí, sí, ¿eh? ¡Hola, cómo mola! Súper, súper chulo Pero yo no lo ponga El año que viene otra vez No, ponemos otro ¿Qué tú lo hagas hacer? No, mire ya No nos paramos más, ¿eh? No, es que la... Sí, porque nos vamos parando Ah, no, no, es que esto cuando... ¿Cómo, cómo? Espera No nos paramos y hablamos con una amiga suya Ahora nos paramos y la Montse No, vamos directos porque si no nos da tiempo ir a buscar a estas chicas ¿La has visto o no? Mira, mira Tíramela, tíramela Tíramela una a mí fuerte Pero mire ya, pa' mí, pa' mí, pa' mí Corre, va Antes de que la vea la alma Alma, mira, mira Mira, mira, alma Alma, vamos, corre Oye, vamos a ir para arriba Que vamos a hacer un reto Muy divertido ¿El timbre? Sí Mira Vamos a ver Claudia te atropella Mira, mira, mira Guau A ver, se ha aprendido un montón, ¿a que sí? Mireia Sí La verdad es que ahora mismo las veo súper grandes Como unos 20 años No, pero las veo grandes, eh Y os mandamos saludos a los 10 primeros comentarios del blog anterior No, no, no Vamos a hacer 5 ahora y 5 más tarde ¿Vale? Así nos hace pesado Un saludo para Estela Boom Otro saludo para Pablo Andrés Otro saludo para María Isabel Serrano Otro saludo para Dani Galán HD Otro saludo para Bol de Flip Otro saludo para Noelia Caballero Otro para Omar Rojas Uy, no, ya me he pasado de 5, 8, 7 Me he pasado Bueno, da igual Luego hacemos los que faltan Vale Vamos arriba que vamos a hacer el challenge El globo challenge Claudia, vamos Vamos, gracias Guau Guau Va, bueno, Mireia, queda un poco, sí Uy, pues estoy ahogada, eh Yo también estoy mareado, eh A ver si Uy, cariño Tenemos todos los globos Ay, perdona ¡Ojo! Para que tenemos todos los globos Y el reloj consiste en que nos vamos A pegar globos en el cuerpo Y los tendremos que petar mutuamente Y a ver quién lo hace antes ¡Omar! ¡Rápido! Que me acabo de dar los cataplines A ver quién lo hace más rápido y entonces ganará Y entre yo la Mireia y estas chicas Nos van a ayudar ¿Quién me va a ayudar a mí? ¡La Claudia! ¿Y quién va a ayudar a la mamá? ¡Ya, Giselle! ¡Tú conmigo, Claudia! ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Uh! ¡Bien! Pues vamos a ver, chicos Ya, luego Faltarán globos y han petado dos Ya han petado dos ¡Pará, por favor! Que no hemos empezado el reto y ya hemos petado dos globos ¿Vale, chicas? La Giselle ha ganado uno Y yo he ganado otro De... es que tiene que ser De un golpe... petado el globo A ver, cuenta ahí A ver... Espera, eh, quieta, eh Aguanta, quieta fuerte, eh ¡De que me quise a un bolletado! Sí, espera ¡Abre! ¡Tres, dos, uno! ¡Aaah! ¡Uy, ahora me pide al! ¡Aaah! ¡Dos! 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 ¡ídate,ants! ¡Ahora, venga! ¡Prépida dos, listo! ¡Aah! ¡Prépida dos, listo! ¡Aaah! ¡Pero está más fuente, Globb! ¡Hidén ya! ¿Que susneles WILL Hatло? ¡Es que le da súper flojo! ¡M eco malo! ¡Fuerte, fuerte! ¡Oaah! ¡¡Oah! Ahora el segundo round, es que no los vamos inventando El segundo nos vamos a poner Un globo aquí dentro Y nos tenemos que apretar Como hemos hecho cuando yo he perdido el primer round Que le he dado tres veces y como no le he petado Como no he sabido darle me daba cosilla Para no hacerle dañito Pues ahora Pues como lo hemos hecho Le he petado antes pero porque ya había perdido Y ya le tenemos que hacer uno dentro Y otro dentro Y el que se pete antes gana este segundo round Por ahora va ganando la Mirella 1-0 1-0, voy ganando yo ¿Quién va ganando? La rama Claudia, hoy no has comido o qué? Venga va Animarme Vamos, Rosa Venga va No te cabe Oh, mira, mira Mira, no es como cuando van a embarazadas que van así Así Es que claro, tú no sabes cómo llevar un peso de barra ahí, eh Ya va Preparados, animadnos Listos ¡Ya! ¡Ay! 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 ¡Gatado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Yuh! ¡Yeah! Ya, Paco, la espalda ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Ah! ¡Esta vio! ¡Ya, Paco! ¡Ya! ¡Me va a dar un poquito! ¡No me va a girar! ¡Ya! esta sí que ganado yo, ¿Quién ha ganado? ¡Al pavo! En el tercer round es muy, 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 mucho más difícil porque aquí nos vamos a poner un globo entre medio de las piernas tendremos que juntar las rodillas y petar el globo ¿Qué lo pete antes va a ganar? Yo ¿Qué va a ganar? ¡Ay pavo porque no jacen! ¡Ueeee! ¡Mamá te halla con culo! 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 ¡Ese seguro! Ya mamá lo va a petar ¿No fue esto? ¡No va, hacemos que petarlo muy fuerte! ¡Preparados! ¡Eno va! ¡Oh! ¡Gracias, vengan para el ladin! ¡Para la rodorista ya! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Venga vamos! ¡Vamos, papi! ¡Papii, papi! ¡Papi! Y esta parte es la chubilla porque vamos a ponernos un globo aquí en nuestras partes íntimas Lo tenemos que aguantar con las dos piernas Y la Mireia me va a tener que dar una patada y petarlo a la primera Y lo mismo y eso lo tengo que hacer a ella Bueno, si hay tres intentos Si a los tres intentos no lo peta, lo sentimos perfecto, Mireia ¡Preparados! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Me he cagado vivo! ¡Oh! ¡Estaba sufriendo! ¡Me daba miedo a mi también darte! ¿En la pata? ¿En las piernas? ¿Aquí? Sí! ¡PRE Luke andrate a trabajar! ¡Ah! ¡PRE iZ! ¡PRE iZ! ¡PRE iZ! ¡PRE iZ! ¡PRE iZ! ¡Ah! ¡La primera! Vamos a hacer el más bestial, el más cachondo, el más bestial, el más fatídico de todos. Vamos a ponernos 6 globos aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o 4, pero las tetillas, pero no es la luz, ¿eh? Y nos tenemos que tirar en plancha, así. ¡Ah! Y quien pete más globos, tenemos 3 intentos, quien pete más, gana el último megapunto que valdrá por... ¡Por 10! ¡Ah! ¡Ah! Y ya, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estoy, me siento protegida. Pues mirad yo, ¡oh, my God! ¡Ah! Y ahora nos tenemos que tirar al suelo 3 veces y quien pete más petardos, hay más petardos, ¿no? Y quien pete más globos de las 3 veces, gana. A ver, que si uno se tira y los petardos de golpe va a ser el mega ganado, pero es muy complicado, porque mirad el suelo, ¿eh? No es esponja, ¿eh? Por eso te iba a decir cómo te tiras, te... Yo me tiro... ¿De rodillas si te dejas caer? No sé, cada uno se puede tirar como quiera. Vale. ¿Empiezas? Venga, vamos. ¡Va a empezar la mirilla! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Tira! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ya está! ¡Levantate, levántate! ¡Levantate! ¿Qué has hecho? Una pedazo de trampo con una... ¿Por qué? ¡Levantate! Este lo hemos captado porque se van... ¡Primer intento! Te quedan dos intentos más. ¡Solo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ah! 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 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Ya sired! VAMOS!!! ¡Miraya, espera que te ayudo! ¡Espera que... ¡ might as fun! ¡No puedes, no puedes! ¡Ah! ¡JI ya! ¡ מצ regions! ¡Sí! ¡Miraya! ¡Miraya! ¡Palo que es una corrija! Venga cariño Preparados Listos Y 3 2 1 Ya Que malo que eres No puede levantarme No 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 Que malo, de momento voy ganando yo Porque el primer interno ha pesado uno Ahora el segundo los pete yo todos Venga, 3 2 Y 1 Ya Esas trampas Levántate Esas trampas Mis rodillas Mis rodillas Me tengo que ir a la cara No 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 Do No 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 ¿Por qué crees que es? Porque hay muchas cosas Pues no lo sé, ¿qué es lo de la mamá? Hay muchas cosas Vamos, vamos, vamos Venga señoritas ¿Qué es eso? ¿Sabes para qué es este árbol? Para abrirlo y guardar las cosas Para que lo pintes como quieras Y colgarlo en el árbol Hola, qué pasada, ¿no? Oye, ¿de qué color lo vais a pintar el árbol? Oye, pues Podéis que darnos prisa para que esté colgado Antes de que venga mañana el cagatío Mira, este lado Que mañana vamos a buscar el cagatío ¿Dónde estará? Mireya ¿Dónde crees que estará? Escondido Hombre, si ya lo sabemos Bueno va Mireya, te toca la nota La nota No, se me están, bueno, ahora lo veis A ver Las ideas ya se me están terminando Pero bueno Un Tengo Ah, vale Acosto, pero bueno, eh Pero bueno Ah, es verdad Me he dejado tengo El tengo Bueno, lo pongo yo Las ideas ya se me están terminando Pero bueno Tengo un as en la manga Me queda Os quiero Pero está puesta al revés Oh my god Es sané Ideas sané Un total Total, total Ah, que sí ¿Te ha gustado? Sí, mucho Siempre me gusta Toma, lametonazo Hoy es segundo lameton Hoy está cogiendo besos alma, eh Es verdad, besos alma, eh Son besos alma Que hace la alma Pues bueno chicos Os mandamos Los cinco saludos De los cinco No, de los sí De los cinco Comentario no Espérate Bueno, un momento Pues bueno chicos Os mandamos Saludos A los cinco Comentarios que habían quedado De antes Que eran diez En verdad Porque antes ya hemos dicho cinco Y ahora decimos los cinco Que faltaban Y os damos Saludo para María González Otro saludo para Lil Life Y otro saludo para Carlota Mif Sur Mif Mif Sur Pues nada chicos Sois increíblemente rápidos Habéis sido los diez primeros Y mañana Voy a hacer veinte Venga, mañana me lo voy a correr Un poco más Voy a hacer Los veinte primeros comentarios Los voy a saludar Pero voy a hacer Cinco, cinco, cinco y cinco Repartidos en el blog de mañana O sea que estar atentos Porque van a ser Diez saludos fantásticos Y a todos los demás Todos los suscriptores Todos los visitantes Os queremos muchísimo Sois increíbles Sois la p*** leche Y nada Os agradecemos muchísimo Por pasar un rato con nosotros Ver nuestras Nuestras locuras Ver nuestras alegrías Ver nuestros mejores momentos Hay a veces que son peores momentos Pero os enseñamos también Porque no tenemos nada que esconder Y nos gusta compartir Todo con vosotros Os mandamos un gran abrazo Un gran saludo Y nos vemos en el próximo Navidad ¡Suscríbete al canal!